Hola, 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 chicas, chicas, hay que os tengo que enseñar la otra familia que ha llegado con la roja, que es la, lo voy a decir bien, la Zipolite, un nombre, la verdad que este año Primadona se está luciendo con los modelos preciosos, pero con los nombres, no sé, bajo mi humilde punto de vista, se han complicado con los nombres de los modelos, Zipolite, nombre complicado, pero familia negra, sexy, imitación, cuero, hoy os tengo que enseñar, ha venido en D y en E, pero espectacular, mirad, este es que quiero, quiero que sintáis, da la sensación, es muy suave, con un tacto muy, 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 muy bonito, este es muy grande, pero os voy a sacar la que sería mi talla, al final os tengo que enseñar cómo queda realmente puesto, yo cuando lo vi, dije, también lleva ese pequeñito spacer en los laterales, que al final, me estoy dando cuenta de que favorecen muchísimo, porque, aparte de que permite que el pezón no se marque tanto, no tiene ese foam potente que te coloca las, te deja las tetas super posicionadas, sí que las deja recogidas, redondeadas y muy centradas, la verdad que quedan espectaculares, pero os voy a contar una anécdota, yo cuando lo vi, le dije, uy, esto, no sé, no sé, y me dijo, pues es muy bonito, pruébatelo, y Maribel, como no hace falta que le dejan dos veces las cosas, pues ahí fui, claro, cuando me lo vi puesto, dije, jo, para la que quiere algo liso, sin mucha complicación, es como si fuera una versión del epirus, pero en liso, pero con un tejido un poquitito más especial, es un tejido que parece cuero, pero no es cuero, tiene un tacto super sedoso y suave, ya veis que os vuelvo a enseñar cómo hay que colocar bien, bien, es una manía ya persecutoria, yo tengo ya como una especie de deformación profesional, que cuando, me pasa también mucho que cuando voy por la playa y pues ves de todo, evidentemente, y alguien lleva igual un poquito más descolocado el pecho, yo es que por inercia le iría a decir, Cari, súbete el tirante, ponte esto así, que te va a quedar mucho mejor el bikini, y mi marido me suele decir, Maribel, vete a pasear, ponte las gafas, olvídate de que eres lencera, le digo, vale, vale, cariño, pues me olvido, me olvido, así que al final se convierte en una especie de deformación profesional, mirar, para que veáis, quiero que lo veáis, me voy a mover para que veáis la sensación del brillo, es como muy, muy suave, muy suave, y le han hecho, este lo he traído, digo, ya nos vamos a poner un poquito más atrevidos, lo he traído con su tanga, que es realmente espectacular, se me traba y todo la lengua de lo bonita que es, parte delantera, pero mirar qué parte trasera tiene, más bonita, es súper bonita, y digo, bueno, ya que me voy a animar, digo, vamos a traerle su acompañamiento también, y nos hemos animado a traerle su liguero, que, oye, nunca se sabe, os lo voy a enseñar, porque es un conjunto que hay que verlo, hay que verlo puesto, porque muchas veces no da esa sensación, si no lo ves colocadito, mirar, para que veáis, porque recoge absolutamente todo, ya veis que recoge todo, 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 y luego, lo que no hay, mira, no me han mandado, ah, sí, sí, mirar, han mandado foto del liguerito, para que lo veáis también, pues liguerito, tanguita, y un sujetador un poquitito más, de tejido un poquito más especial, y negro, claro, os digo precios, que me vais a preguntar, me vuelvo a poner mis azulitas, el sujetador, vale 108,50, mis chicas, la tanga vale 42,90, y el liguerito vale 53,90, para la que quiera así tener un momento especial, o una noche loca, como suelo decir yo, nunca se sabe, hay veces que nos apetece también divertirnos, verdad, pues para eso tenemos este conjuntito en negro, precioso, de primadona, ahí os lo dejo, intentaré ponerlo también, lo más rápidamente posible, en el catálogo de WhatsApp, para que tengáis precios de todo, tallas y copas, y cuando algo necesitéis, esto ya si os lo digo, o cuando me escribáis por Messenger, por Facebook, por la mensajería de Instagram, o la mensajería de TikTok, siempre os respondo que me escribáis al WhatsApp, porque el WhatsApp yo lo contesto siempre, siempre, puedo tardar un poco más de tiempo, o puedo igual no contestarte en el día, porque tengo gente en tienda y estoy ocupada, pero al día siguiente te voy a contestar sí o sí, a los que no contesto en el día, os pido mil perdones, es porque no me da el tiempo, pero los mensajes por las redes sociales, hay veces que no los veo tan rápido como el WhatsApp, entonces igual os podéis pensar, jo, esta chica no me quiere contestar, no es el caso, no es el caso, pero escribirme por WhatsApp al 635-499-442, ahí tenéis canalizado todo, un saludo.